Les damos la bienvenida a las tres y destres de Ciudad del Saber, un espacio diseñado para transferir conocimiento a la comunidad de emprendedores de nuestro país. Hasta hablarse en el 2016 como una necesidad de resolver el tema logístico que tienen tanto las empresas, las personas dentro del país de Panamá, primero en la Ciudad de Panamá y con eso siempre con las luces de pensando en el negocio de e-commerce como una necesidad que había en el país que en ese momento no existía. En el mundo que conocíamos nosotros antes, todo parecía tan simple, nuestros clientes pasaban por el frente de las tiendas, a veces entraban, a veces no, pero la venta no era fácil, pero siempre fluía. Si tenías una página web, no se comparaba a lo que uno podía vender en una tienda o una sucursal y el enfoque no estaba en el canal de e-commerce. Muchos comercios le decían, le prestaremos atención al e-commerce cuando genere dólares. Pero, en cuestión de semanas, nuestro estilo de vida cambió y tomara un buen rato volver a la dinámica que teníamos antes. El gobierno mandó a cerrar cuarentena completa y nos vimos obligados a quedarnos sin casa. En esta nueva etapa de la vida, todos fuimos afectados muchos y miles de comercios cerrados y a la vez eso generó un incremento al desempleo en el país. Nadie estaba preparado para esto, ni tampoco estábamos preparados para lo que viene. ¿Y qué hicieron los comercios? Eso es lo importante. En temas de peor crisis es cuando surgen las mejores oportunidades. Y está en el e-commerce. Si vemos los números a través de todo el mundo, estos son números de Estados Unidos, por ejemplo, el crecimiento del 2019 al 2020 tardó más o menos 7 a 10 años de crecimiento, se cumplió en un par de meses únicamente. Esto fue poniendo en cifras, como dicen todos, que estamos en cifras de e-commerce del 2025-2026. Mientras las tiendas físicas sufrían una caída en sus ventas a un poco menos de la mitad, las tiendas online vieron más de duplicados sus ventas solamente durante marzo. Crecieron hasta 119% alrededor de muchas tiendas. Y ahí es donde nacen estas oportunidades. Al principio es en el cambio, la principal, como vemos nosotros, la principal es en el cambio de hábito de compra que se ha visto acelerado y forzado por esta pandemia. Un cambio de hábito de compra offline o online era algo que iba ocurriendo año a año, lento pero firme. Ahora en vez de años pasan semanas e inclusive hasta veces en días. Personas antes que no compraban online, hoy en día lo están haciendo o ya hicieron su primera compra. Segundo, compradores online que antes no compraban la mayoría de las cosas, porque los compraban en físico, ahora también lo pueden comprar online y lo hacen. Por ejemplo, los pañales. Y la gente de la tercera generación, debido al confinamiento, también está empezando a adaptarse al mundo online. Y realmente los cambios de hábito suelen consolidar con el tiempo, pasando a ser permanentes. Entonces, Stackline publicó un estudio con las mil categorías de productos que más crecieron de marzo 2019 y 2020. Ahí podemos ver productos como la máquina para comprar pan creció 652% comparativamente en el año pasado. Equipo para hacer deporte y ejercicios creció 307%. Raquetas de ping pong creció 89%. Hubieron productos, principalmente los guantes crecieron hasta 670% comparativamente al año pasado el mismo mes. Y cualquiera de estos negocios que están en esta lista, en los primeros 100, crecieron en doble dígito. Entonces, ahí es donde nacen las oportunidades y un beneficio de tener una cuenta de e-commerce. Al tener una cuenta de e-commerce, uno tiene una visibilidad, una comunicación directa con el cliente. Produce mucho de tus costos operativos, porque al tener una página en línea, no hay que tener toda la operación dentro de una sucursal o una tienda. Adicionalmente, genera lealtad con los clientes y además genera atención y garantía de satisfacción total, porque el cliente generalmente, al llevarlo online, genera lo que quiere cuando quiere y al tener un socio como nosotros, se lo llevamos. Adicionalmente, a tener una tienda online, tiene un mayor alcance hacia el público, no limita horarios, no limita zonas, no limita ubicaciones. Entonces, uno siempre puede ir y entregar el producto. La facilidad de la entrega es la otra parte muy importante de la venta comercial, porque lo que hace realmente la entrega, siendo con una última mía, como ASAP o cualquier mensajero, ustedes mismos, llevar la parte digital hacia la parte física es la única forma de poder llevar realmente la satisfacción total al cliente. Y realmente lo adicional es que uno cuando empieza a comprar en línea, realmente no solo termina comprando un artículo, se termina pudiendo enganchar de distintas maneras al cliente. Y hoy en día realmente con todas las facilidades que hay en línea, con los diferentes plugins o herramientas como Shopify y demás, es muy fácil poder empezar a vender con un producto sencillo o los productos que más se venden y poder moverlos y poder promoverlos con todas las integraciones que existen hoy día con SEO y Instagram y demás. Y poder integrarlo a una plataforma, puedes empezar a vender muy pronto. Por eso, ¿qué hace falta para poder vender en línea? En principio es un proceso simple, completo y directo para, de cara de usuario, sea por la tienda, por Marketplace o por demás. Y múltiples elementos internos que lo hagan posible. Pero sobre todo, tener inmediatez y comodidad es lo más, básicamente, una de las cosas más importantes. Y, ¿qué tengo que hacer para poder tener una propuesta de valor atractiva en un e-commerce? En ASAP probablemente los podemos ayudar. Y los podemos ayudar de esta manera. Nosotros tenemos integración directa con cualquier plataforma. Entonces, cualquier tipo de producto que tú quieras vender de cualquier plataforma, inmediatamente hay un botón donde le da la posibilidad al cliente final de que ASAP se lo lleve. De esa manera, realmente estamos pasando el mundo digital o el mundo del e-commerce hacia el cliente final. Entregamos en todas partes del país. No hay destino donde no lo llevamos. No hay dimensiones de productos que no llevamos. Tenemos clientes que manejan desde maquillaje hasta clientes que manejan refrigeradores. Se lo llevamos y estamos integrados con distintas plataformas. Nuestra propuesta de valor dentro de las ciudades de Panamá es en 30 minutos o menos tus productos estarán al alcance de tus clientes de una forma rápida, eficiente y sin tú que tengas que gestionar, comprar o administrar nada. Eso lo hacen nuestra integración a plugins. Y a la vez, somos una multiplataforma donde podemos servir cualquier canal de logística que cualquier cliente lo necesita. Sea por, por ejemplo, Pancho's Kitchen, que tiene un botón de integración con ASAP. Inmediatamente al formalizar el pago, inmediatamente se hace una mensajería. Pancho's Kitchen, lo único que tiene que hacer es preocuparse de vender más. Podemos meter cualquier tienda a nuestro Marketplace. Ofrecemos básicamente un Marketplace, hoy en día con delivery gratis hacia los clientes. Y es otro portal de ventas para poder que la tienda sea omnicanal. Y después tenemos y suplimos las necesidades de distintos clientes, como los canales de WhatsApp, que pueden montar una mensajería por nuestro canal corporativo. Y podemos, y también nuestro app mismo, donde se pueden crear las mensajerías, si sean por llamada o demás, que se puedan crear las demás mensajerías. Asap e-commerce es todo lo que necesitas para integrar su estrategia online con una plataforma escalable de entrega a nivel nacional, usando los retailers de sus redes de mayoristas. Tenemos integraciones vía APIs. Con esto podemos hacer cualquier tipo de entrega. El tema del e-commerce no solamente tiene que ser la venta de un producto. Lo puede ser para la renovación de un servicio, para una lavandería. Se puede automáticamente crear una integración con cualquier sistema. De esa manera facilita la operación dentro de cualquier empresa para poder saber y poder tener una bitácora digital de dónde están entregando cada uno de los paquetes. Adicionalmente, el despacho de mensajeros automático, entonces uno no se tiene que preocupar. Nuestra flota de casi mil motorizados entre motos, pick-ups y carros pueden suplir cualquier necesidad de cualquier tipo de cliente. Y lo mejor es que todos tienen un reporte de ventas con la data que necesitan. ¿A qué hora se recogió el paquete? ¿A qué hora se entregó el paquete? Los tiempos de respuesta, las distancias y demás. Y por último, tanto el cliente final tiene dentro de nuestros plugins la posibilidad de tener el real-time tracking del mensajero. Entonces, una vez que el cliente hace la compra y uno le da a realizar la mensajería que el producto está listo, el cliente final puede tener contacto directo por tracking y además comunicarse con el mensajero vía web para decirle, no, ya no estoy acá, ahora necesito que me lo entregues acá para que las mensajerías la maquen. El 99% de nuestras mensajerías sean exitosas. Y adicionalmente tenemos un centro de operaciones de atención al cliente que en su momento era 24 horas al día. Hoy en día estamos operando hasta las 10 de la noche por tema de la cuarentena, pero operamos 365 días al año. Así tenemos plugins ya públicos para WooCommerce, Shopify, Magento y PrestaShop. Y adicionalmente tenemos integraciones con distintas plataformas, con nuestro API, con Cetux, que es para restaurantes, Interfuerza, Cloud, Pulpo, Odo, Omnipro, SoluSoft. Y hemos hecho alianzas con botones de pago además como para lo fácil, Multibanco y Vanesco. Y adicionalmente a otros negocios que podemos ofrecer para incentivar el e-commerce, uno es que podemos hacer cualquier tipo de sampling para los negocios o cualquier marca que uno quiere sacar. Nosotros podemos hacer todo tipo de sampling a necesidades puntuales del comercio y entregar cualquier tipo de data y reportes para poder entregar o validar el producto o lo que necesiten. Adicionalmente tenemos un centro de logística donde podemos almacenar cualquier tipo de producto o que necesiten y nosotros podemos almacenar, despachar o manejar su logística del producto. Entonces lo único que se tienen que enfocar es en vender el producto y cómo vender más. Adicionalmente podemos con todos los usuarios vender distintos medios de publicidad o paquetes para poder segmentar la marca dentro de un nivel de gente o un grupo o un sector dependiendo de la necesidad o de lo que requiere el producto o lo que sugiere el cliente que debería ser su cliente final. Nosotros podemos hacer cualquier tipo de publicidad dirigida hacia esos clientes. Y por último entregamos cualquier producto a nivel nacional y hoy en día con lo nuevo que salió de e-commerce con online hicimos una alianza con Fashion Console entonces cualquier producto que esté en zona libre a través de Fashion Console nosotros lo vendemos en nuestro marketplace y se lo vendemos hacia Panamá y hacia el interior. Gracias. 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 Eso era mi presentación. Quería ahora dejarlo para preguntas. Voy a empezar a abrirlas. Voy a leer la primera pregunta. El desarrollo de sistemas de mensajería entregas a domicilio ha crecido rápidamente. ¿Consideras esto como un desafío para SAP? ¿Has desarrollado otras técnicas que les permite diferenciarse? Bueno, nosotros comparativamente desde el 2016 siempre creíamos en el e-commerce. Somos una de las únicas plataformas donde ofrecemos un plugin y una entrega de última mía a través de cualquier tipo o canal línea de venta. No somos una, no somos un marketplace únicamente, somos adicionalmente, tenemos adicionalmente un marketplace en nuestro, en nuestro canal de ventas. A diferencia de todo, como todos ofrecemos última mía en tiempo real para cualquier tipo de comercio. Y durante la pandemia, gracias a Dios, hemos crecido en usuarios corporativos y en usuarios personales. Pero el porcentaje en mensajeros que nosotros hemos crecido ha sido muy poco. Antes de la pandemia pagábamos en diciembre de 2019 teníamos 600 motorizados en la plataforma. Hoy día tenemos casi mil, el crecimiento no ha sido exponencial, ha sido un crecimiento importante, pero ha sido un crecimiento controlado. Nuestra plataforma estaba preparada para poder solventar. Lo único que sí ha sido un reto muy importante para nosotros es que con recursos humanos no estábamos preparados para la demanda, el recurso humano interno. Entonces, sí, en eso hemos tenido que crecer exponencialmente. Con respecto a cadena de frío, todavía no lo ofrecemos. Estamos analizando y viendo ese negocio, pero está dentro de nuestros planes hacia futuro porque tenemos varios clientes que nos lo solicitan. Se puede conectar cualquier tipo vía nuestro API. Nos podemos conectar a cualquier tipo de plataforma. Tenemos, dependiendo si es dentro del plugin de WooCommerce, Magento o PrestaShop, lo hacemos directamente nosotros. Si es simplemente bajar y entregar un token, si es una integración directa, tenemos, se abre, se les, se entrega un API. Con eso tenemos cuatro líneas de desarrollo y con eso podemos causar cualquier tipo de entrega. Podemos entregar, estamos con bancos viendo que cuando se entrega la tarjeta, cuando se renueva la tarjeta de crédito, automáticamente causar una mensajería dentro de nuestro sistema. Eso ya es a través de un API. Y adicionalmente nuestro API deja que los negocios también puedan entrar dentro del Marketplace y con eso nos podemos cuidar a los inventarios de cualquier tienda y poder sincronizar en tiempo real tanto producto como inventario. En ASAP no tenemos costos de integración ni de implementación. En general la implementación lo hace cada uno. La integración con las plataformas como Shopify es solamente bajar un plugin. Y la integración es muy fácil. Tenemos un manual de cómo integración. No hay mensualidades algunas. Solamente se genera por evento, por cada evento que se genere. Si se hacen 100 mensajerías, se pagan por 100 eventos. Si hay 20 mensajerías, se pagan por 20 eventos. Nosotros hacemos cualquier tipo de mensajería, sea entrega, nuestro tipo de clientes son tanto restaurantes como firmas de abogados, de arquitectos, bancos. Nosotros hacemos cualquier tipo de entrega y nos especializamos y nos adaptamos a las necesidades puntuales de cada cliente. Ya estamos en el interior, estamos en Panamá, en David, en Chorrera. Adicionalmente estamos en Penolomé y en Santiago y en Citré. Y podemos mover la mercadería entre cualquiera de esas ciudades adicionalmente. Las integraciones no tienen costo. Nosotros simplemente prevemos la documentación para poderse integrar con nuestro API. La plataforma más utilizada ahorita es WooCommerce, por el tema que no tiene costo alguno. El siguiente es Shopify. Nosotros abrimos una cuenta corporativa con cada cuenta de e-commerce y nosotros le cobramos una vez a cada comercio al final del mes. Llegamos dentro de 24 a 48 horas desde Panamá a cualquier provincia y viceversa. Hoy en día, por ejemplo, estamos a nivel nacional entregando las tasas de tasa locura a través de su página de WooCommerce y a través de nuestro Marketplace. El Café Durán está moviendo sus productos de tasa locura debido al COVID y con eso estamos llegando a nivel nacional a poder entregar todas las tasas en 48 horas, hasta en 48 horas. En ASAP solamente cobramos por evento. El evento se calcula mucho, depende dependiendo de dónde se despacha. Solo se cobra por el evento, no se cobra nada adicional, ni por tiempo de kilometraje. Se cobra el kilometraje, está incluido dentro de la tarifa, ni se compra por tiempo de espera. Es un evento independiente, se cobra por el evento independiente en la tarifa de e-commerce. Sobre el almacenamiento, todo depende del tamaño de la mercancía. Nosotros cobramos para el almacenamiento un espacio, un costo mínimo para el espacio y adicionalmente cobramos un costo por cada vez que se va a piquear el artículo. Adicionalmente eso tiene, el almacenamiento tiene seguro y se maneja casi hasta ahora, hasta las 10 de la noche en tiempos de operación se lleva a la tienda. Entonces se permite abrir la tienda por más horas. Para inscribirse dentro de la plataforma, que veo un par de preguntas, para mensajería no tiene costo alguno. Tenemos horas de capacitación, es una afiliación completamente gratis a la vez. A la vez se paga por evento únicamente. Todas las empresas corporativas, cuando se cobra a final de mes, esa es la moda, se factura una vez al mes por los eventos con una línea de crédito y pueden utilizarlo lo que quieran y se factura una vez al mes, se entrega una factura fiscal por todos los eventos. No, no hay necesidad, abarcamos cualquier tipo de empresa desde pequeña industria hasta industrias grandes como Metcom, que entregamos toda la facturación o compañía a ENSA, entregamos toda la facturación de ellos. Entonces no hay tipo, no hay tamaño de compañía que nosotros no podemos suplir. Y a la vez, como se paga por evento, hacemos, para algunas compañías hacemos las entregas de caja de seguro social. Otras hacemos todo desde ir a comprar el producto que necesitan para vender en el restaurante, para hasta las ventas o el delivery del restaurante. Y como nos podemos integrar con distintos tipos de plataforma, no hay nada, no hay producto que no podamos mover o cosa que no se pueda hacer. Y adicionalmente, en nuestro Marketplace, como otro portal, tenemos todo tipo de clientes, supermercados, tiendas que recién están empezando para poder empezar y promover su gasto. Tampoco tiene un costo de afiliación, simplemente se cobra una comisión de la venta por cada cosa que se venda. El plugin de WordPress lo actualizamos cada vez que necesitamos hacer una actualización puntual. Hola, muy pronto viene una actualización del comercio mismo, puede despachar qué tipo de carro, qué tipo de vehículo necesita, dependiendo del tamaño de la compra. Adicionalmente, viene para poder poner múltiples sucursales para que la entrega salga de la sucursal que uno desea que salga. Realmente, las entregas, nuestro tiempo por medio de entrega son 28 minutos, pero las entregas las hacemos hasta en dos horas para e-commerce, es lo tiempo que entregamos. Con eso, solo cobramos, dependiendo del tiempo, igual cobramos solamente por el evento y no cobramos tiempo de espera y demás. Solo no cobramos por el peso del producto, solamente cobramos por el tamaño de flota que se necesita. Si fuera una moto, un carro, un pick-up o un panel. Pago por evento significa, cada vez que ustedes solicitan una mensajería que vaya a recoger un producto y vaya a entregarse a un cliente, eso es un evento. Eso es como cobramos por el evento. Y dentro de ese evento, nosotros cobramos dentro de Panamá, en una zona fija, dentro de corredores Tucumán y Puente de las Américas. El app de SaaS se descarga en cualquier plataforma, tanto Android como iOS, y también tenemos una versión web para poder utilizar. No solo movemos comida, ni uno de los nuevos, podemos mover cualquier tipo de producto que ustedes deseen. Con Squarespace habría que ver si tiene un API abierto, si tiene un API abierto, se puede integrar. Nosotros en el e-commerce solo cobramos una tarifa de delivery al comercio. Ustedes, si usan la tarifa, la pueden establecer ustedes. Pueden regalar la mensajería por compras encima de ciertos montos. Para promocionar a SAP y nuestro Marketplace, ahorita los únicos medios que hemos estado utilizando son redes sociales y Facebook, por ahora. Hoy, cuando entramos en Chorrera, utilizamos un poco de medios de Metcom. Ahora estamos sacando una campaña con una alianza que hicimos con ARAP. Estamos sacando un plan, una campaña de radio. Y básicamente, pero ahora muy pronto estaremos haciendo campaña en televisión y demás. Nuestras tarifas corporativas empiezan en 3.25. Los 3.25 tenemos distintas tarifas que se pueden ofrecer. Ofrecemos un seguro de carga hasta 5.000 dólares por el evento. Eso es, todos los motorizados, cubre a todos nuestros motorizados. Hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido una incidencia que utilizar el SS1. El PRO más importante que ofrece SAP para emprendedores, tenemos varios casos de éxito donde durante, cuando les abríamos la cuenta, desde Noddy Comerciano, la cuenta corporativa, y me decían, es que yo en la mañana me dedicaba a vender y en la tarde me dedicaba a entregar. Y mi pregunta es, la primera pregunta que le hice a ella es, ¿por qué no te dedicabas todo el día a vender? Nosotros básicamente somos el aliado logístico de cualquier tipo de empresa y nosotros podemos mover su producto y suplir las necesidades. Básicamente, en nuestra aplicación uno puede entregar, puede decir, recoger este paquete en esta dirección, en el comercio, entregar a este cliente o puede ingresar hasta siete ubicaciones adicionales. Y un mensajero viene, un mensajero privado para ti que tienes en contacto y tracking y trackabilidad en tiempo real hacia él. Tú puedes comunicarte con él y él te hace las entregas y te va notificando cualquier tipo de entrega. Y esas entregas se hacen en un tiempo oportuno, se entregan y tú sigues continuando vendiendo, que es lo más importante del negocio. También tenemos otros negocios, por ejemplo, restaurantes de donde la primera es, ven, te ofrezco el, donde nosotros fuimos a ofrecerle el producto a SAP y él me dice, pero es que yo no lo necesito. Cuando tengo una mensajería, mi gerente sale y ya se le entrega o va a comprar el producto. Nosotros en la SAP hacemos cualquier tipo de mandado que uno necesite. Entonces nosotros vamos, uno puede mandar al mensajero a cualquier, cualquier tipo de producto. Ven, compre el salmón y tráemelo a mi negocio. Y de esa manera el gerente sigue haciendo lo que uno tiene que hacer porque el costo del gerente es más. Uno le paga al gerente para ser gerente, no para ser mensajero. Entonces nuestros mensajeros están capacitados para hacer cualquier tipo de entrega. Hacemos todo tipo de registros públicos, cajas de seguros sociales y demás. Y a la vez lo mismo se transfiere en el e-commerce. Nosotros transferimos desde zapatos hasta computadoras. Y cada cliente tiene otra necesidad puntual. Y lo más importante es que el negocio se dedica a seguir vendiendo, que hoy en día más con la cuarentena lo que uno necesita es que vendamos. Entonces nosotros podemos mover de una forma segura su mercancía hacia el cliente final en un tiempo oportuno. Y con ese tiempo oportuno lo único que hace es que el cliente pueda estar incentivado a seguir comprando y volver a comprar. Sí, en nuestro Marketplace nosotros ponemos un listado de todos los productos. Básicamente se crea una tienda de ustedes virtual dentro de nuestra Marketplace. Ustedes ponen los horarios de la tienda, el horario del recogido y la tienda se visualiza entre 8 a 15 kilómetros dependiendo de lo que es el producto. Y con eso el cliente puede seleccionar, puede verlos. Y una vez que ustedes nos dicen que el producto está listo, nosotros vamos, los recogemos y lo entregamos. Dentro de la aplicación de cualquier corporativo uno puede solicitar entrar y una vez que ingresa los dos puntos de entrega, la aplicación le da una tarifa estimada. ¡Aquí está! No sé si hay más preguntas que ya no veo más. No sé si hay más preguntas que ya no veo más. No sé si hay más preguntas que ya no veo más. No sé si hay más preguntas que ya no veo más. No sé si hay más. No sé si hay más preguntas. No sé si hay más preguntas. No sé si hay más preguntas. No sé si hay más. No sé si hay más preguntas. No sé si hay más. No sé si hay más preguntas. 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 Es un contrato de suscripción a nuestra plataforma, pasan un entrenamiento como si fueran a ser empleados de la plataforma, pasan toda una capacitación y requerimiento. Una vez que pasan toda la capacitación y pruebas, ellos pueden empezar a ser mensajeros. Gracias. El almacenaje, básicamente nosotros recibimos el producto nuevamente, lo almacenamos, lo tenemos y cada vez que ustedes tienen algún pedido por algún tipo de canal de venta, nosotros lo movemos, lo recogemos, lo piqueamos, lo empacamos y lo entregamos hacia el mensajero y el mensajero lo entrega. Si uno requiere comprar hoy día cualquier tipo de producto, nosotros a través de fletes chavales, nosotros movemos el producto y lo entregamos hasta el cliente final en cualquier parte del interior. En nuestros canales de e-commerce prestamos, le prestamos servicios a clientes como Pancho's Kitchen, Rebaja Moda, US Polo, entre otros. Hoy en día la casa bruja, todo tipo de negocios que vienen desde canales como Interfuerza o cualquier otro canal, nosotros le brindamos el servicio. Para cualquier tipo de negocio, el beneficio real que ASAP le puede dar es, uno, cualquier tipo de venta, si tienes un canal de ventas por WhatsApp, por teléfono, por email, por Instagram, nosotros podemos mover todo tu producto para que el cliente final no tenga que ir a buscar, más hoy día que la gente, el nuevo normal es quedarse en casa, básicamente. Los clientes siguen queriendo comprar los productos de uno, pero les da un poco de miedo o prefieren no salir de su casa. Entonces nosotros podemos mover cualquier tipo de producto. Ese es uno de los beneficios. El segundo es que nosotros tenemos un marketplace donde ofrecemos a nuestros clientes. Las tiendas se anuncian en nuestros medios, tanto dentro de la plataforma y en nuestras redes sociales, y con eso anunciamos. Y eso es una forma adicional para llegar a clientes un poco más lejos o clientes que uno no realmente antes o que no tenía. Es un portal de ventas adicional. Y por último es que una vez que nosotros, una vez que uno solicita la mensajería y el mensajero de entrega, nosotros tenemos un call center donde atendemos cada uno de los casos, tanto sea por chat o por teléfono, donde podemos estar resolviendo la mensajería, que es realmente nuestro fuerte, poder ser el aliado logístico de cualquier tipo de negocio para poder mover esta carga, para mover cualquier tipo de producto. Entonces nosotros, si el motorizado se le daña el producto, nosotros nos hacemos responsables. Si el producto llega dañado, nos llegan responsables. También nos podemos apoyar al comercio. Si se entrega el producto incorrecto, nosotros también podemos apoyar al comercio con la devolución del producto y poder mover el producto que uno quisiera. No, también podemos mover cualquier tipo de emprendedores, aunque no sean empresas, podemos abrir cuentas para cualquier tipo de emprendedor. Cualquier duda o comentario, aquí les mando mi correo para que lo tengan y con eso podamos apoyarlos también. Muchas gracias por su tiempo y cualquier cosa a la orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!